El próximo 19 de abril reiniciará el curso escolar en la enseñanza general en la provincia, excepto para los planteles ubicados en el perímetro urbano del municipio Cabecera, debido al incremento de casos positivos a la COVID-19 en este territorio. Las escuelas que no venían funcionando ya hace dos semanas atrás, las mantenemos a raíz de una solicitud que han hecho los compañeros de salud pública al grupo temporal. En el caso de los estudiantes del 12 grado, continuarán asistiendo a la docencia, siempre adoptando los protocolos de salud establecidos. Si requerimos terminar en los próximos meses con el 12º grado para poderlos preparar para el examen de ingresos, también continuarán funcionando los círculos infantiles y los seminternados, prestando el servicio a más de trabajadoras, como venían, reitero, funcionando antes de la semana de receso escolar. El apoyo de la familia es esencial en la visualización de las teleclases, fomentar el estudio individual y continuar las informaciones que se darán en el programa radio televisivo Alto y Claro. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.